Jubilados nacionales queridos, hoy viernes a ver si tienen platita para el fin de semana, ¿quiénes cobran? Hoy cobran los beneficiarios, cuyos saberes superan los 3.131 pesos, le toca ver los terminados en 8 y 9. Muy bien, seguimos, a ver... Con la prestación por desempleo están cobrando hoy los terminados también en 8 y 9. Bien, algo más, a ver, para los provinciales. Los jubilados y pensionados provinciales cobran hoy los saberes correspondientes a este mes, lo van a poder hacer a través de los cajeros electrónicos y humanos en los lugares y horarios habituales. Bueno, a ver qué pasa con los activos provinciales. El próximo lunes 2 de junio y hasta el jueves 5 de junio, cobre el personal de la Administración Pública Provincial los saberes correspondientes a este mes. Bueno, a ver, tenemos asambleas municipales, ¿dónde estamos parados hoy? Tenemos en el Jardín Maternal Petete por problemas de edilicio, también en el Cementerio San Jerónimo por deuda salarial y condiciones de higiene y salud laboral. Muy bien, ¿estamos listos con los servicios? No, mira, hay más asambleas municipales todavía. Sí, tenemos también asambleas en dispensarios por problemas de infraestructura, en higiene urbana, por ropa de trabajo, seguridad e infraestructura, y en emergencias médicas 107 por deuda salarial. Bien, ¿qué otro pedido más o qué otra información más tenemos? Tenemos información de servicios con respecto a la ANSES, que va a estar de asamblea de 7 a 10 de la mañana sin atención al público, están exigiendo un aumento del 35%, y en el interior las asambleas van a comenzar a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía.